Una, la otra. Ya me voy entrenada al próximo evento. Claro, ya está. Ya marcaste como que hoy entrenaste. Bienvenida, Ana. Hola. Gracias. Bueno, vos te hiciste muy conocida con un video que se hizo viral. ¿Qué consejo le darías a todas las chicas como vos que quieran hacer una carrera similar? Bueno, como verán, todos me conocieron por este video. Y yo lo que les puedo recomendar es que sean constantes. Porque detrás de este video hubieron como 5 años haciendo contenido todos los días desde mi casa. Y siendo uno mismo. Creo que el ser uno mismo es un superpoder hoy en día cuando estamos full con las redes, que entramos en personajes y que nos perdemos. Pero ser uno mismo y rodearse de las personas que te nutran es clave. Es la clave. Siempre. Y lo más importante, ahora sí. Superpoder, dijiste. Sí. ¿Entrenás? Siempre, porque hay que estar ahí con modelaje. Ahora se usa la modelo más fuerte, más marcada. Ya como que se rompió esa estructura, viste, de ser super delgada, esbelta. Como que cada uno tiene su cuerpo, todos son válidos. Y obviamente es importante cuidarlo. Obvio. Y vamos a entrenar hoy, ¿sabías, no? Bueno, vamos a empezar así. Vamos a trabajar abdomen y brazos. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Vamos a buscar los elementos? Obvio. Hoy vamos a trabajar abdomen y brazos. ¿Estás lista? Perfecto. Super. Vamos a buscar los elementos. Vamos a agarrar el mat. Desde acá vamos a caminar a una planchita, ¿sí? De brazos. Podés hacerla de codos o de manos. Y vamos a sostener en ese lugar 20 segundos. Dale. Camino una plancha, me quedo ahí, alineo manos con hombros, sostengo el abdomen adentro. Ah, estás impecable. Buenísimo. Y buen empuje de hombros. Sostenemos uno, dos, tres, cuatro, no me odies. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contá vos. Uno, dos, tres. Ya me perdí. Las hago participar. Falta, falta. Ocho, nueve, diez. Descanso. Siempre es atrás, cola los talones, me quedo ahí, estirando brazos. Muy bien. Ese fue todo tu descanso. Listo. Ahora vamos a colocar la plancha y vamos a hacer desde este lugar una rodilla y la otra. Sí, mountain climber se llama. ¿Vamos? Va. La cola queda abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya se empezó a hacer con el juego. Con los talones. Todo esto imaginate que es en tres series, ¿sí? Hacemos todos los ejercicios y hacemos tres series. Bueno, viene uno difícil. ¿Estás lista? Súper. Desde acá vamos a hacer lo siguiente. Míralo, si querés. Alineo acá y vamos a levantar uno y otro. Que no se vayan las manos lejos. ¿Estás lista? Ahí. Va, agarro una. Uno. El otro. Esto sirve para el equilibrio también. Y trabaja el abdomen a full, ¿viste? Sí. Claro, tenemos que apretar, ¿no? Claro. Siempre ajustando el ombligo hacia adentro. Bien. Bien. Descanso. De este vas a hacer por lo menos diez. Entonces hicimos una plancha sostenida por 20 segundos. Perfecto. Mountain climbers, que es el de las rodillas al pecho, 20 segundos. Traemos un codo y otro. Lo ideal sería 20 segundos. Dale. Sí, ahora vamos a repetir todo de nuevo. Dale. Así por lo menos ya hoy marcas como que entrenaste. Sí, ya estamos. Y ahora mira, te vas a acostar. En vez de ir al gym, hoy ya entrenaste acá conmigo. Te vas a acostar acá. Vamos a hacer así. Vamos a sostener acá. Me quedo. Sin que duela la espalda. Con el abdomen bien ajustado. Aflojo hombros. Y separo las pesitas acá arriba y sostengo. Ahí. Uno, eso, dos, tres, cuatro, cinco. Vos sabés que hay gente que vuelve. No la pasa tan mal. Así que... En esta esté tranqui. Espero que vuelvas otro día. Obvio. Y mira ahora, el que sigue toca una pesita y la otra. Sin forzar la espalda. La toca en el piso. Eso, una y otra, va. Listo. Uno, la otra, una, la otra. Ya me voy entrenada al próximo evento. Claro, ya está. Ya marcaste como que hoy entrenaste. ¿Estamos? Sí. Entonces, este fue el último ejercicio de la serie. ¿Tenemos que hacerla toda completa? Obvio, por supuesto. Dejamos, volvemos atrás. Vamos a la planchita. Si querés arrancamos de abajo. Ahí va. ¿Vamos? Sí. Vamos de a 10 segundos cada una, ¿sí? Bueno. Después nosotras nos quedamos entrenando, cortamos. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Lo pueden hacer solos, acompañados. Exacto. Así con una amiga es divertido, ¿no? Es mejor. Se motiva mutuamente. Y sí. Y pueden charlar acá, ¿no? Exacto. Todos los chismes. Mirá, yo con mis alumnas siempre miro entre las manos. Yo con mis alumnas lo que hago es que solo las dejo contar chismes mientras están haciendo el ejercicio. Si frenan, digo, no escucho, no escucho. O si les cuento algo, lo mismo. Se lo cuento solo en ese momento. Bien. Rodillas al piso y estiro. Vale. Descanso ahí. Alargo brazos. Eso es. Muy bien. Vamos con el segundo. Sí. El segundo, ¿te acordás que era? Rodillas al pecho. De acá va. Una. La otra. Entonces, por ejemplo, si les estoy contando algo y veo que se quedan quietas, termino la historia, ¿viste? Yo era esa. Es que hay gente que se tienta fácil con el chisme y deja de entrenar. Me siento atrás. Estiro. Y cuéntame, ¿te hiciste amigas modelos? Sí, estoy viviendo encima con amigas modelos. Ah, está bueno. La verdad que sí, porque estar sola en la ciudad es como medio... Es raro, ¿no? Sí. ¿Y entrenan ellas? Sí, también. Es como también lo mismo, hacen como bastante yoga, pilates. Está buenísimo pilates. A veces salir a correr. Una y otra, mirá. Hazle la correr. Sí, sí. Eso, tráetelas bien acá, bien cerquita. Ahí voy. Eso. Una, la otra. Eso. Bueno, ¿viste que ahora está re de moda entrenar? Por suerte para mí. Porque es como que hay que incluirlo como parte de la vida. Sí. No como algo que hacen solo un grupo de personas. Y cada uno elige el entrenamiento que mejor le resulta, obvio. Sí. Es como algo súper personal. Y ahora podés descansar acá, mirá. Cambiamos. Vamos bien, ¿no? Sí. Bien, y ahora sí los agarras. Y vamos a sostener. Pancita adentro, así no duele la espalda. Flojo hombros y me quedo. Este es bastante pilates, ¿no? Sí. Vas a hacer pilates con camilla o pilates mat. Mat, sí. Ah, entonces, bueno, este es re pilates. A mí me gusta mucho el pilates. De hecho, vino acá una profe de pilates. Yo también soy profe de pilates. Sí, ¿viste? Soy una caja de Pandora. Me encanta. De acá. Una y otra. Dale. Una y otra. Bueno, así que dijiste que vos venías haciendo videos virales antes de que salga el más conocido. No virales porque no se pegaban. Pero era como que estaba siempre ahí con las redes, le metía porque era el mundo que me gustaba y a lo que me quería dedicar. Y dije, bueno, yo sé que algún día se va a hacer viral uno. Y llegó ese desfile. Bueno, pero aparte, viste que uno a veces hace videos súper elaborados y dice, uy, este la rompe y no pasa nada. Y de golpe haces un video haciendo algo súper natural, como lo que te pasaba a vos. Yo lo vi el video, que tenías que desfilar 80 veces, pues se cruzaba el gato, ¿no? Todo, pasó todo esa vez. Bueno, a mí me pasa cuando mandás castings, ahora se usa mandar los castings grabados. Me pasa que se escucha la voz de mis hijos, se cruzó el perro. Entonces, digo, el mejor casting es este en realidad, ¿o no? Es lo real que digamos. Y yo le mandé y dije, ya está, ya lo intenté. ¿Y mandaste ese? Mandé dos. Así que insistente, ya viste, que sea lo que Dios quiera. Y no salió ese trabajo, ¿o no? No, pero se abrieron muchísimas puertas. Viste, a veces no te sale lo que vos pensás, pero se abren un montón de cosas. Sí, la verdad que sí. Es que cuando se empezó a hacer viral, dije, listo, no pasa nada si no quedo, pero que llenen las cosas lindas. Bueno, y así fue. Bueno, ustedes también, hagan cosas, obvio entrenen como parte de la vida, si están listos y con fuerza para lo que sigue. Y gracias por venir. ¿La pasaste bien? Increíble, ya estoy lista. Ya está, ahora sí. Gracias. Gracias.